Puedo entonces conocerle, cuando aquí de mi vida mis afanes crecen ya, y se anuncie bella aurora celestial, en las playas del cielo mi llegada esperará, mi señor con bienvenida paternal. Puedo entonces conocerle, y seguro en su seno estaré, cara a cara espero verle, y con él redimido viviré. Oh, qué gozo tendré yo cuando puedas ver su faz. Y en eterna vida esté con mi señor, de su lado ya nunca me podrán quitar jamás, los halagos de mi fiero tentador. He de ver a los seres que en la tierra yo perdí, cuando en brazos de la muerte los dejé, aunque de ellos entonces con dolor me despedí, junto al trono de Jesús los hallaré. Al entrar por las puertas de la celera ciudad, me uniré con lo que ya triunfantes van. En el himno que alabe de Dios la majestad, los acentos por los siglos sonarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!